Hola mis historiopatas, solo quiero recordarles que toda la bibliografía consultada está en la descripción del video. Bien, empecemos. Capítulo 1. Antecedentes históricos. Hablar de la derecha política en Perú es hablar de la historia de las ideas políticas. Si por sí misma la historia del Perú es un embrollo difícil de interpretar, la historia de las ideas políticas que engloba a la historia de la derecha peruana lo es aún más. En esta serie de videos o documental no vamos a ser una empresa de tal magnitud. En su lugar lo que quiero ofrecerte es un acercamiento puntual de la historia de la derecha peruana. Es por eso que antes de entrar al tema de las ideologías y corrientes de pensamiento primero empezaremos con un resumen de lo que fue el virreinato. ¿Por qué el virreinato? Pues porque muchas de las formas políticas que nos rigieron en el siglo XIX y XX y también que subrepticiamente hoy nos rigen son heredadas de este sistema. Me hubiese gustado empezar desde la revolución liberal de 1854, pero muchas de las cosas que diría no se entenderían, así que opté por empezar desde el virreinato. Y aquí sale a luz la eterna discusión entre si Perú fue virreinato o colonia, y para explicar esto me apoyaré en la tesis de doctorado del 2017 de Humberto Alvarado intitulada los conceptos virreinato y colonia en el sujeto histórico Perú, la segmentación de su temporalidad en la historiografía peruana siglos XIX y XXI, que después de un considerado análisis de las posturas historiográficas con el uso de los términos referidos concluye que, en nuestro criterio bajo una mirada política dos son los macro periodos en la historia lineal peruana, el monárquico, que debe entenderse cuando la soberanía, el poder y la propiedad se concentran a una sola persona y se transmite por la vía sucesoria sanguínea, el que podemos dividir en dos periodos, el de las monarquías andinas y el de las monarquías europeas, y ellos mismos en subperiodos conforme a la panaca o casa real dominante, que para el caso son lo mismo. Y el republicano, que debe entenderse cuando la soberanía y el poder residen en los nacionales como conjunto o colectivo, y se transmite por su voluntad popular o en su representación. Es decir, políticamente el Perú fue una monarquía, en este caso andina en un primer momento y seguidamente una monarquía hispano-católica, y esta a su vez organizó América bajo un sistema virreinal. ¿Por qué muchos autores rechazan el término colonia? Porque el uso del término colonia tiene una carga demasiado peyorativa y se reduce a la acepción sinonímica de explotación, sojuzgamiento, dependencia, injusticia, etcétera, lo cual solo hace ver una parte de la enorme complejidad de ese tiempo. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y afirmar que el virreinato fue una utopía. Obviamente no, y es por eso que los historiadores trabajan para dilucidar todas estas particularidades. Aquí un paréntesis. El uso de la terminología varía de acuerdo a cada autor. Muchas veces te encontrarás con libros que usan mucho el término colonia, otros que solo usan el término virreinato. Pues, como te digo, eso depende del autor. Y esto se da porque aún no existe un consenso claro entre los académicos con respecto al uso de estos términos. Es decir, la discusión está abierta y continúa. Pero para los propósitos de este video usaremos más el término virreinato. Bien, para empezar, ¿cuáles eran las ideas políticas de ese tiempo y cómo se organizaba la sociedad? Pues la ideología política española estaba fundada en la tradición católica y medieval, partida de la premisa de que la forma de organizar saludablemente la sociedad era a base de constituir claras jerarquías sociales, siguiendo así los postulados aristotélicos y tomistas que para entonces eran prevalentes, es decir, la escolástica. Estas jerarquías se justificaban por la necesidad de que diferentes estamentos sociales cumplieran en forma adscrita funciones especializadas a fin de que el conjunto se desenvolviera con normalidad. Esta jerarquización se justifica por el origen de los diferentes estratos sociales. Mientras los conquistadores eran cristianos viejos o se destacaban por su limpieza de sangre, la población nativa tenía un origen gentil, es decir, un origen que no era cristiano. Por lo tanto, los viejos cristianos debían encargarse de cristianizarlos a cambio del cumplimiento de tareas serviles. Los teólogos entonces tuvieron una función decisiva en la elaboración de doctrinas que justificaran la dominación como la categoría de guerra justa. Así, por ejemplo, el jurista Juan de Solorza Nui Pereira en su política indiana abogaba por una jerarquización estamental que se descompondría en sectores funcionalmente divididos y organizados de acuerdo a actividades que desempeñaban los distintos sectores de los estamentos. Así, la jerarquía social virreinal era rígida. Unos nacían para gobernar y otros nacían para ser gobernados. El rey, la cabeza de la monarquía, reorganizó a América de acuerdo a una concepción orgánica, es decir, un cuerpo, donde la cabeza, es decir, el rey, asignaba jerárquicamente a cada una de las partes del cuerpo social funciones que debían cumplir, mientras que los derechos y obligaciones individuales se definían con relación al estatus asignado a cada una de las partes. Las leyes, como las leyes de India, eran producto de la voluntad real gracias a su origen divino y tenían por objetivo armonizar a los jerarquizados miembros del cuerpo social a fin de lograr el bien común, noción que puede ser rastreada hasta el mismo Platón. Es decir, la organización se basaba en la autoridad y la autoridad fue el eje dinamizador de un conjunto social diferenciado y jerarquizado. Además, el virreinato se separaba en dos repúblicas, de españoles y de indias. ¿Por qué se les decía repúblicas? Porque la palabra se tomó de la acepción griega clásica de sociedad política o comunidad política. Según Edwin Williamson en su libro Historia de América Latina, la República de Indios surgió como entidad política separada dentro de los dominios de la corona española y poseía leyes e instituciones propias. La intención de la corona era proteger a los indígenas contra la explotación a que los sometían los colonos españoles y permitirles conservar su cultura en la medida que ésta no entrara en conflicto con el catolicismo. También Julio Kotler en su libro Clases, Estado y Nación en el Perú dice que El poder reconoció las funciones de mediación de las jerarquías en la administración colonial, por lo que algunos nativos obtuvieron privilegios y fueron educados en los códigos metropolitanos, mientras que los nativos del común fueron sometidos a protección real. Una lectura distinta nos la da Peter Claren en su libro Nación y Sociedad en la Historia del Perú, quien citando a Leslie Betel dice, Al plan de concentración subyacía la política española de colonización en las Indias, de crear dos repúblicas, una de europeos y otra de indios. Si bien fue creada ostensiblemente para proteger a la población india de su explotación por parte de los colonos, la República de Indios se convirtió en el eufemismo de un régimen de destribalización, regimentación, cristianización, tributo y trabajo forzado. En cuanto a la República de Españoles, ésta comprendía una heterogénea estratificación basada en las prebendas, los honores y privilegios que dispensaba la corona a los conquistadores y a sus descendientes, que les permitía usufructuar directa o indirectamente el trabajo de los naturales. A cambio, los españoles debían subordinarse a las instrucciones reales que transmitían los administradores coloniales, los cuales eran fieles al rey. Como no podía existir una actuación individual fuera del cuerpo social, los cristianos y los naturales encauzaban sus actividades en el marco de alguna corporación civil o religiosa, de acuerdo a su estatus social y siguiendo pautas delimitadas por la autoridad correspondiente. En resumen, el rey organizó el cuerpo social de la monarquía en función a criterios raciales, al tiempo que establecía pactos por separado con cada una de sus partes, sentando las bases particularistas de la legislación que regulaba las relaciones entre el monarca y sus pasallos. El cuerpo social ideal del virreinato debía ser inmutable, es decir, dado una vez y que el tiempo no lo cambiase. Pero el rey y la corona no previeron cambios en los mecanismos formales e informales de acomodo, de resistencia a la autoridad y conflicto entre estamentos. Los conflictos bélicos de la monarquía española con otras potencias europeas rivales y la decadencia económica de la península contribuyeron a que los virreinatos se aislaran y que estos a su vez formen diversas dinámicas particulares basadas en la explotación del trabajo indígena, lo cual favoreció la movilidad y la diferenciación social de distintas capas sociales. Los virreinatos comenzaron a corromperse y de acuerdo a las circunstancias las partes del cuerpo social se desconocieron y se opusieron a las instrucciones oficiales que interferían con sus prácticas y aspiraciones. Y muchas veces la administración virreinal tuvo que aceptar los comportamientos irregulares de los súbditos porque no podían frenarlos o reprimirlos. En otros casos los administradores virreinales se hacían los locos, puesto que estas irregularidades coincidían con sus intereses particulares de sus socios o de sus allegados. Así, los pactos establecidos entre el rey y las partes del cuerpo social se vieron alterados por las prácticas informales de distintos actores y categorías socioraciales que habían ganado márgenes de libertad a costa de la cabeza regia. Los puestos para el ejercicio de cargos administrativos eran comprados y los ejercían a modo que no contravinieran sus propios intereses. De esta manera, estos múltiples grupos y sectores de la sociedad al privatizar el gobierno derivaban en múltiples oligarquías que, si bien aún le rendían pleitesía al rey, de facto le disputaban la administración central con sus respectivas atribuciones políticas, manteniendo un permanente estado de corrupción. La corona entonces buscó bloquear el desarrollo de muchas actividades autónomas y también buscó bloquear la articulación de intereses y aspiraciones políticas. El rey siempre quiso ejercer un poder central autoritario, pero sin alterar el orden medieval. En 1700 muere Carlos II el hechizado. Este rey de la rama de los Habsburgo españoles muere sin descendencia directa, pero deja a un heredero, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. Así, la corona española cae en manos de la familia Borbón. Esto después de la denominada guerra de sucesión española que enfrentó a las potencias de Europa que se dividieron entre borbónicos y austracistas. Los borbones decidieron cambiar la ineficiente administración de los virreinatos hispanoamericanos. Los borbones eran absolutistas y decretaron una serie de reformas institucionales destinadas a reconcentrar el poder y reconquistar sus dominios, reemplazando los antiguos mecanismos por una organización burocrática de gobierno. Trataron de centralizar su autoridad sin tomar en cuenta los derechos ya adquiridos por los estamentos dominantes. La administración borbónica trataba de reorganizar el orden estamental, pero desconocía las prerrogativas otorgadas a las distintas repúblicas por los reyes anteriores, propiciando que españoles, criollos y mestizos afectados por estas medidas criticaran y se opusieran a las nuevas reglamentaciones. Los que no dejaron de crecer en importancia económica fueron los comerciantes, a tal punto que todo el sistema virreinal quedó atrapado por ellos, y comenzaron a enriquecerse y a entroncarse con la nobleza y administración, ganando posiciones que incrementaban su prestigio social y poder político. Así se fue creando una aristocracia criolla que organizaba las cosas en forma distinta, y esta aristocracia se asociaba a terratenientes, comerciantes y nobles, y a su vez se fusionaba con la administración virreinal al punto que a fines del siglo XVIII habían adquirido tal importancia que eran un riesgo para la corona. Por ello, disposiciones reales recortaron los derechos adquiridos por los criollos y también los limitaron y los desplazaron de los cargos administrativos, reemplazándolos por peninsulares con el fin de asegurar lealtad y fidelidad al monarca. Los reclamos de los criollos se hicieron escuchar y se basaban en conseguir una proporción determinada en los cargos administrativos y la derogación de la libertad de comercio que había desbaratado el monopolio comercial de Lima desde la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. En el marco de esta reorganización política económica se originó el proceso insurreccional más importante de esa época. Habló de el movimiento de José Gabriel Condor Canqui, mejor conocido como Tupajamaru II. Esta rebelión amenazó la existencia de las jerarquías estamentales y raciales, descubriendo y agudizando las tensiones de la sociedad virreinal. Esto hizo que los criollos se decantaron por el apoyo a la corona y la represión de los indígenas que pretendían destruir el estatus privilegiado que los criollos gozaban. La rebelión de Tupajamaru, que inicialmente contaba con el apoyo de muchos criollos que después la abandonaron, fue una demostración de unidad indígena. Pero no todos los indígenas apoyaban a Tupajamaru, tal es el caso de Mateo Pumacagua, descendiente de Huayna Capac, y de condición noble que fiel a la corona ayudó a aplastar la rebelión. La destrucción de esta rebelión indígena y popular, así como las represalias subsecuentes, tuvieron una profunda consecuencia en la futura estructura política de la sociedad. Los criollos eran conscientes de que la masa indígena organizada significaba un peligro latente, además que debían enfrentar a la poderosa administración borbónica que les impedía consolidar su poder. Necesitaban a la administración para mantener a raya a los indígenas, pero a la vez querían deshacerse de ella. Los criollos estaban en una posición ambivalente y de impotencia, tenían que decidir y se decantaron en favor de la corona y de España. Lima pagó los gastos de reorganización administrativa, las guerras contra portugueses e ingleses en Buenos Aires. Aplastó la rebelión de Tupajamaru y apoyó a la metrópoli en las guerras contra Inglaterra y Francia. Las élites criollas limeñas intentaron ganarse el favor de la corona demostrando vehementemente lealtad al rey con la esperanza de que éste daría marcha atrás con las medidas emitidas que atentaban contra sus intereses. Esto claro en detrimento de las arcas fiscales que para fines del siglo XVIII se encontraban en estado deficitario. Mientras que en México, Buenos Aires y Caracas las nuevas clases criollas emergentes no podían acceder al poder político y en Lima la deprimida clase criolla limeña sufría el despojo de sus privilegios comerciales y administrativos, si las primeras irían descubriendo la necesidad de librarse de la metrópoli a fin de asentar su dominación, las otras evocarían con nostalgia el tiempo en que la metrópoli las privilegiaba. En 1808 la península comienza a desestabilizarse políticamente producto de la invasión francesa a España. Carlos IV y su hijo Fernando VII son aprisionados en Bayona y Napoleón Bonaparte pone a José Bonaparte, su hermano, en el trono español. Esto provocó un abierto rechazo de la población española que respondió a la ocupación formando juntas de gobierno en toda la península. En el mismo año se crea la Junta Central Gubernativa que se encargó de coordinar la resistencia contra los franceses y de mantener el control hispanoamericano para evitar la dispersión del poder. Estas acciones se basaban en el principio político de que la autoridad nacía de un pacto entre el rey y sus súbditos. Este pacto generaba obligaciones y derechos entre ambas partes y no podía ser roto unilateralmente. Desde ese punto de vista, si el rey estaba cautivo, la soberanía regresaba a los súbditos y estos debían asumir el poder a través de sus representantes hasta el regreso del rey. Pero el ejército francés era poderoso y la Junta Central se disolvió rápidamente y se formó un Consejo de Regencia, institución que asumió el gobierno hasta la convocatoria de las Cortes Generales. Y entre 1810 y 1812 se realizaron elecciones para designar diputados que representaran a los pueblos de España y América. Las Cortes se instalaron en Cádiz en 1810 y uno de los acuerdos que tomaron fue declarar la igualdad política entre España y América, lo que le otorgó legalmente a América el derecho a ser representada en el gobierno monárquico. Sin embargo, en la práctica América estaba pobremente representada y tan solo contaba con 37 diputados en el primer periodo de sesiones. En las Cortes, los diputados se dividieron en tres grupos. Los liberales, que eran la mayoría y buscaban un régimen constitucional y limitar los poderes del monarca. Los absolutistas, que eran minoría y estaban a favor de mantener el estatus quo monárquico, es decir, el mantenimiento del orden de las cosas. Y los diputados americanos, que se dividían en dos tipos, propietarios y suplentes. Los propietarios eran elegidos exclusivamente en América, mientras que los suplentes se elegían entre los vecinos americanos residentes en Cádiz. Los diputados americanos defendieron los problemas de sus territorios y contaron con el apoyo de los liberales. Un miembro destacable de estos diputados es Dionisio Ucchuin Cayupanqui Bernal. La Real Academia de Historia tiene una entrada en donde resalta que, en su primer discurso sobre la defensa de los indios, llegó a decir que los males de la guerra contra los franceses eran justo castigo por los ultrajes hechos a aquellos inocentes de ultramar. Dionisio era favorable a la supresión del llamado tributo indígena. Calificó de muy negativa la colonización española en América, pidiendo de paso la libertad e igualdad de los indios, como inca, indio y americano. También hizo ver el riesgo político que suponía la exclusión de una parte tan importante de la población como las castas, pues podían ponerse al servicio de la causa independentista. En 1812 se promulga la Constitución de Cádiz, mejor conocida como la Pepa, que fue aplicada en América hasta 1814. La Constitución gaditana cambió el sistema político español, reemplazando el absolutismo que tanto les costaba a los borbones, por una monarquía constitucional y se estableció un gobierno representativo con ciudadanos con los mismos derechos. Hubo libertad de imprenta y se abolieron los virreinatos que fueron reemplazados por provincias. Cuando Fernando, Fernandito VII, fue restituido en el trono en 1814, éste derogó la Constitución desconociendo los derechos alcanzados de sus súbditos y persiguió tenazmente a los liberales. En América las cosas se pusieron un poco turbias. En un primer momento, las juntas de gobierno en América se declaraban fieles a Fernando VII. Sin embargo, la representación inequitativa entre España y América causó tirria entre los americanos, quienes formaron nuevas juntas y desconocieron el nuevo gobierno de España. Muchos tenían el ideal separatista muy claro, pero otros, como Perú, se mantuvieron fieles a la corona. ¿Por qué Perú se mantuvo fiel? No es que todos eran fieles, obviamente hubo intentos de separatismo, pero en última instancia la fidelidad recayó en que el poderío bélico peruano reprimía cualquier intento de separatismo. El virrey José Fernando de Abascal, que a decir verdad era partidario del absolutismo, hizo campañas contra revolucionarios en toda América del Sur. Y la aristocracia limeña entendía que su existencia solo podía prolongarse con el mantenimiento de la estructura política española. Además de que la independencia significaba igualdad en cuanto a derechos civiles entre criollos e indios, algo inaceptable. Y como ya dijimos, la aristocracia limeña quería recuperar muchos de sus privilegios, por ello adoptaron una postura leal a la monarquía y su conducta política no cambió hasta la llegada de San Martí en 1820.